Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Y de mi voz y del juego a la vez, osea que nos escuchen muy fuerte los audios entre, bueno, las, los, los hercios entre las voces Asi que voy a intentar a ver como sale y pues a ver si sale, si sale mal el video ya saben de primera mano Lo peor es que debiste haber grabado y todo eso, yo no grabo aqui chicos, no me gusta hacer respaldos de datas ni nada Porque se me hace gay, porque en peor gay, por gay, bueno, tenemos que ir al centro, era el centro de Yharnam? Si, tenemos que ir al centro de Yharnam, ya saben que era el centro de Yharnam, el primer NPC, el primer NPC que hablamos en el juego Viene siendo un men que nos habla que llegó, que era extranjero tambien, es el que mas o menos realmente nos ayudó Y nos dijo que tenemos que cruzar el puente para llegar a la, a la, bueno, al distrito de, distrito de la catedral Maldita, se me acabo de levantar chicos, así que lo siento si hablo un poquito raro Y es el poco tiempo que tengo para realizar esto, esto yo lo estoy grabando antes del directo chicos Para dejarlo renderizando y ya al rato que lo subo a mi waifu Y bueno, se acuerdan de este men, este men El que nos habló aquí Miren aquí, voy a estar aquí peleando contra el tantito, pero miren Se acuerdan que hablábamos con este hombre que estaba aquí atrapado Y que poco a poco sentía que estaba enfermando y dice que iba a morir como un humano Pues, aquí está chicos Se acaba de convertir en esto No me acordaba ahorita, me acordé porque estaba haciendo pruebas ayer Y estaba verificando todos los assets, pero Papá se dio cuenta de esto, no se acordaba de la quest de este tipo chicos Tristemente él decía que se había convertido en un, no se había convertido en una bestia Que dice que iba a terminar muerto como un humano Y pues, no papá, se acaba de morir Bueno, en pocas palabras se acaba de convertir en esta cosa No quita nada chicos, es una bestia bastante suave Bueno, ahí si me quitó No pensé que me quitara tanto Pero, le voy a dar un, lo voy a matar chicos Lo voy a matar para darle un buen sepelio al pobre hombre Porque, que tristeza O sea, el primer NPC que nos ayudó bien Que no fue el mejor personaje para muchos Eh, pues, no quiero matarlo De manera fea, lo dejaría vivir chicos Pero igual va a morir O sea, la cacería lo va a encontrar O, o directamente cuando salga Bueno, aunque la luz del sol no, no le va a afectar Pero, si lo terminaría matando algún otro tipo de persona Y pues, nada mejor que yo para asesinarlo Porque pues, somos amigos Y, pues, merece una muerte simple y total Y, me dio la marca de garra chicos Uno de los, eh, mmm, como se llaman Runas ¿Dónde está? Garra, les voy a enseñar cuál es el de garra ¿Eh? ¿Dónde está garra? Ah, no, es un hechizo Qué imbécil, eh En peor, eres imbécil Sí, soy imbécil chicos Aquí está No, no era un hechizo En peor, te metiste tachas o algo Porque no encuentras el, el, lo que andas buscando En cierto, no lo encuentro chicos Según yo, era una runa Es que también hay un hechizo Que se llama como tipo garra O algo así No me acuerdo ahorita chicos Estoy buscando el objeto Pero, no creo que sea No, nada de esto Ni siquiera una runa O sea, no tiene nada que ver Mira Garra, tendría que haberse llamado Mira, aquí está Marca de garra Qué imbécil Es que no busco bien las cosas Está muy buena la marca de garra chicos Miren, les voy a enseñar Me cago en la puta madre Disculpen, es que estoy jugando mucho a Dark Souls Y ahorita no me acomodo Incluso ayer en el directo que hice De matando al renacido Mmm, problemitas Pero bueno Marca de garra Una runa de Cariel Que transcribe sonidos inhumanos La marca de garra Es un impulso En busca de calidez De la sangre Como una bestia Fortalece los ataques viscerales Una de las técnicas De cazadores más oscuras Aunque la diferencia es sutil El herrero runico Cariel Describe a la bestia Como un horrible E inoportuno Instinto en el corazón del hombre Y eso es cierto Y marca de bestia Es una invitación tentadora A aceptar nuestra naturaleza Chicos Está bastante bien Según yo Te incrementa Creo que el 20% De los ataques viscerales Ahí está 20% de los ataques viscerales Chicos No lo había leído Así que lo siento Tengo bastantes cositas Pero Al ratito me voy a poner Este que el lago que disipa Cuando vayamos a pelear Contra los jefes De finales de este juego Porque todos recurren A lo mismo Voy a ir Es lo que no me gustó De este Bloodborne Esto es una de las quejas Que siempre tiene Bloodborne Bloodborne Para poder ir a un lugar A otro Tienes que ir de sí o sí Al sueño del cazador Por ejemplo Si iban a poner las lámparas Como si fueran en Dark Souls Hubieran hecho El transporte entre ellas Pero Hasta cierto punto Entiendo la mecánica Intentando hacer Un poquito distinto A Dark Souls Porque pues ahí no hay hoguera Los personajes Podían transportarse en hogueras Porque se convertían Digamos como que En esencia de la Ambar Del Ember O sea de las ascuas Vamos a ir a la A Yargul La aldea oculta Lo que recordaba chicos Es que En Yargul Nosotros podíamos Entrar a una lámpara Pero la lámpara La rompen Entonces quedamos En la parte superior De la aldea de Yargul Voy a bajar poco a poco chicos Ayer les diseño un glitch Como pasar rápidamente Toda la aldea O sea ni siquiera Tienen que Bajar poco a poco Por los edificios Es un glitch bastante usado Por los Speedrunners Aunque a mi no me salía Chicos Porque pues yo no he practicado Los Speedrunners Como les he dicho muchas veces Ellos practican A veces hasta No se Toda la semana anterior Estuve jugando unas 8 horas El juego O haciendo directos Para poder Pasar Aparte pasarla bien Conseguir todo lo que Lo necesario Para Practicar Realmente practicar Todo lo que puedan Y aquí pues Ya pasamos por allá Había una puerta cerrada Que Se desbloquea de alguna forma Cosa que no voy a ir a hacer ya Porque pues Ya estuve bastantes veces En esa zona Voy directamente a bajar Y tratar de avanzar Un poco rápido Y ya después Hacemos la pesadilla De Mensis Posiblemente en un directo O Hablando Voy a hacer esto chicos Yo creo que Ahorita voy a hacer Directo Bueno voy a estar en directo Voy a hacer un directo Hablando O tal vez jugando A Castlevania O algo Ese va a hacer el plan Ahorita voy a matar A todo lo que se mueva chicos Voy a moverme un poco más rápido De lo que normalmente siempre hago A atacar Y a destrozar a quien sea Aquí un glitch también Bueno ese glitch Quiero que lo quitaron chicos Hay una forma también Bajar por aquí Si no mal recuerdo Pero esos glitches No se tocan Ay me caigo Me caigo Me caigo Creo que sea por allá Vaya 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 Bueno aquí ocupamos Hay un ascensor aquí Pero no puedo utilizarlo No me acuerdo como bajar Exactamente no me acuerdo Como bajar por la aldea Y algo Mira esta vez Bueno si es por allá Es decir si o si O vamos a buscar Una ruta alternativa Pues la ruta alternativa Es lanzarme por aquí Pero no lo voy a hacer Porque pues como les digo No estamos haciendo nada Ilegal dentro de lo que cabe Lo que voy a matar Es a todos los amigos Donde está la maldita amígdala Amígdala es uno de los amigos Más castrosos Miren Me encanta como se ve esto Porque sabes que Está un desgraciado allá Y este men revive ¿Por qué revive? Básicamente chicos Estos personajes Están hechos de sangre Son esencias De invocación de sangre Aunque hablan mucho De los bybloods Que nunca deben usar La esencia de la sangre Para hacer magia Ellos también usan Magia de sangre Para hacer sus porquerías O sea me parece algo Bueno Un poco raro En el juego de Bloodborne Pero pues ¿Qué se le va a hacer chicos? Cositas extrañas Ya sé que es parte del lore Pero pues Papá Papá no tiene ganas Del lore ahorita Mira estos hijos de puta Son Mira me van a matar Por imbécil Allá a lo lejos Escuchamos una campana Aquí el mejor momento Para hacer esto Es alejarlos Y luego destrozarlos Y estos hijos de perra Con las escopetas Meterle un guantazo rápido Y matarlo Ya luego acercar a estos Tarda un poquito En aparecer los otros chicos Pero aún así Puede joderles la partida Aquí miren Quedan esos tres Pero miren Van llegando más cazadores Maldita sea Me agarro Me agarro Me mató Me mató por el frenesí Me va a matar por el frenesí Chicos Maldita sea Uh Me dejó poquito chicos Me mató Con la última presión Me mató chicos Es que tienes que estarte Cuidando el maldito amígdala Y aún así Tengo un Estoy nivel muy alto chicos Aún así El desgraciado me mata Ah la zanga de Adela Chicos Si conseguía tres frascos De Adela Y O Consiguiera unos dos frascos De la prostituta Adela mataba A la prostituta Porque le tenía envidia Lástima que la maté Les me enseñaron Una cosa muy interesante Que tiene el juego Que muestra la cara de Adela Con la cara de Maldita sea Hijo de puta Porque me estás reaccionando Con una vieja prostituta Y yo te amo No, 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 no A ver, escopetín Cálmate Quítate, escopetín A dormir Ah, qué rico es matar A estos hijos de puta En serio Se siente placer sexual En el mando Cuando los matas Lo que no me gusta Chicos De este juego Y todos les tienen La misma queja De que No me gusta Que los agarre a ellos De que Amígdala Amígdala Iba a decir ¿Cómo se llaman? Lo malo de este juego Muchos dicen Es la forma En que algunos enemigos Atacan a lo loco Tengo 43 horitas Tengo demasiadas lucidas Amígdala Que es la zorra maldita Esta zorra es la que te jode el juego Chicos La zorra maldita Ya con esto chicos Todos los esbirros Se van al carajo Miren Porque estaba usando Una magia de sangre Para invocar esbirros Que bueno Digamos que no los está controlando Porque mucha gente dice No, los controla Así con la pichula Los controla El ritual de Mensis Debe ser detenido Todos nos convertiremos En bestias chicos Toda la gente Ya se convirtió en bestias Muchos afirman De que realmente Todo lo que pasa Es culpa del loco De El violaperras Le digo yo Bueno de loco Mira ya voy a estar La puerta Yo ya me voy a cargar Aquí encerrado Ahí que se mueran todos Porque yo tengo miedo Ah otra mecánica chicos Que también tiene quejas Es los ecos de sangre Los ecos de sangre Se buguean O tienen un pequeño bug Que no salen No te muestran nada Aquí está Anda buscando la puerta Maldita sea Llevo rato como imbécil Buscando la puerta Y aquí está chicos Podemos bajar por acá Aquí lo malo Es que estos hijos de perra No dejan de aparecer A estarme tocando Las bolas Está siendo manipulado Como no Tu mamá se llama Jonathan Bueno esta puerta No la podemos abrir Creo No nos puede abrir Ese lado Pero obviamente Ya está quebrada Una parte Para que te puedas cruzar También puedes bajar Por aquí Te arriesgas un poco más Aunque hay un par De objetos Que arriesgas un poco más Tengo más papel Relampagueante Porque eso te está Haciendo afirmación De que lo vas a ocupar Para ciertos bosses De esta zona No debía hacer esto Pero pues Ya lo hice Maldita sea No alcanzo a pegar La gente loca Mira, mira, mira Esto es lo que pasa Cuando vas a joder Donde están Son brujas O algo así ¿Verdad? Son brujas Pero son parecidas A las viejas locas Estas son las señoras De tu colonia Cuando descubren Ah, mira A ese güey Le encanta la música Del diablo Mátenlo Mátenlo Ay, ay No, no, no Y te sacan El chiquito O su bollero De su abuelita También Porque tiene una abuelita Mira, aquí está Este men Tiene uno de los cascos Más raros Que hayan visto En varios juegos Chicos Bueno, hay varios cascos Raros Pero estos men Tienen unos cascos Muy, muy raros Y estos cascos Chicos Representan El placer Anal De invocar A los seres superiores Con esos seres Esos seres superiores Van a aparecer En algún momento De este juego A ver Aquí voy a andar Con cuidado Porque Por aquí No voy a meterme Primero Ahí está La zorra Voy rápido A matarla Porque no quiero Batallar No quiero Batallar Sí, sí, sí Ve Parale a tu puta madre Hijo de puta Lo que no me gusta De esta invocación Chicos Es que estos desgraciados Se mantienen en vida Normalmente estos morían Bueno, es que más que nada Son los calis En los calis Cuando tú matas A esta vieja chota La aventura Digamos que ellos Desaparecen Voy a abrir esta puerta De una vez Para que ya tengamos El atajo abierto Se dan cuenta Y vamos a entrar Por aquí Pero ya bajamos Por acá Y terminamos aquí Justamente La aldea de Yargul Es peligrosa Chicos Yo les recomiendo Tener un buen nivel Para venir aquí A romperse la madre Porque es difícil Es difícil En la especial Si cruzas Desde este Puto lado Desde este lado La vieja chota Empieza a invocar Más esbirros Y te empieza a joder En peor ¿Qué tienes? Me acabo de levantar Chicos Estoy de malas todavía Porque ya volví a mi trabajo Y es una puta mierda Trabajar es una mierda ¿Qué pasa con este wey? No cabrón Nos van a violar A todos Sangre fría Frenética Muy bueno Bueno aquí el cabrón No lo voy a poder matar Desde esta distancia Porque Mira hay una escalera Por allá Pero creo que No hay paso Por la puerta Tiene que ser Desde el otro lado De la puerta No mire si abrió Ven acá papi Te reviento Estos son bugs Que tiene el juego Normalmente no debería Atravesarla Pero hay gente Y mira Es lo que te digo Hay veces que le da Al juego teleles Y como que la hitbox De las paredes No las detecta Y se lo pasa Por el reverendo huevo Y te pasa eso Heredero chicos Otra runa De Karel Vamos a ver Heredero Ojalá nos deje dinero Porque estamos bien jodidos Heredero Una runa de Karel Que transcribe sonidos inhumano La runa de Heredero Ve la sentimentalidad De la calidad de la sangre Y reconoce los ataques viscerales Como una de las técnicas De cazador más oscuras Ganas más de con sangre Con ataques viscerales Es lo único que hace Pues si está bonito Porque Pues Heredero Está haciendo referencia Que está recibiendo Algo a cambio Que vienen siendo Los secos de sangre Algo muy bueno para ti Vamos para acá chicos Porque tengo ganas De matar Conche su madre Aquí hay más Amiguita La verdad Me van a matar chicos Tengo mucho miedo De que me maten Cada enemigo Con que te gusta tocar La verdad La verdad Busquen a la vieja chota ¿Dónde está? Escuché la campanita Chicos Ah por cierto Estúpidamente En peor Hace un par de días Le bajó el volumen Al juego Pero no, 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 no No es cierto 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 Hace unos días Le bajé el volumen Yo al juego Por ahí podremos saltar Chicos Pero quiero Deshacerme De estas Zorras Malditas Claro que hacen combo triple Y te vienen a joder Pero bueno No está preparado Como buen cazador Mata y destroza Todo lo que se mueva Amígdala Anda tirando rayos De rayos láser Amígdala Para muchos que no saben El ataque de Amígdala Es muy parecido Al dragón Del DLC De Dark Souls 3 Ya saben Cuál estoy hablando Que tiene mucho 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 Tomado Miren Si se dan cuenta Es el mismo Ataque Hay gente que ni siquiera Se ha dado cuenta Que es el mismo Jodido ataque Del dragón Desgraciado Déjame en paz No, 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 no Quieta A dormir Es el mismo ataque Chicos No, no sé From Software Siempre reutiliza Casi todo Maldita sea Otra vez Oh Es un Es un cáncer Chicos Es un cáncer Las hijas de su madre Que invocan Invocan esbirros A lo loco Es un cáncer Me voy a lanzar por ahí Chinga su madre Vamos a ver qué pasa Si me muero Pues se fue al carajo En peor Ahí está Vamos a entrar por acá abajo Y vamos a buscar La vieja chota Bien Tú no me viste papi Tú no me viste Yo no estoy Hola Qué estás haciendo Se gusta invocar Hijos de perra ¿Verdad? Zorra El grandote está enojado El grandote está enojado Voy a sacarme con la otra arma Porque si no Me va a quebrar El hijo de puta Vamos a atraer su atención Ese ataque era para que yo le hiciera un Un triple Bueno Un ataque visceral Ahí está Y tiene espacio Para que te vayas a dormir algún día Bueno aquí voy a sacar la antorcha Porque se va a ver como el carajo Aunque le voy a pasar La ventaja de grabar estos videos chicos Es que los puedo pasar a una USB Los paso a mi computadora Y les tengo una buena renderizada Ya con la renderizada Queda Bueno Quedan tan bien los videos O sea Quedan en la calidad super HD Por ejemplo Ahorita estoy grabando Y el juego se va a ver en 720p Así de fácil Si yo lo subo en directo Que está 720p Porque yo no tengo una conexión De 20 millones de dólares Pero Míralo Míralo Ya se despertó ¿Qué pasó papi? Son lentos chicos La primera vez si lo sientes Porque son muy rápidos Pero los enemigos Estos son bastante lentos En serio Me cago en tu puta madre Ahorita le voy a reventar la cabeza El hijo de perra Que me está disparando ¿Dónde está? Coy, coy, coy Te gusta reírte Ríete de esto Conchito madre Vamos a sacar la antorcha Para que podamos ver Porque luego en peor No veo nada Porque está oscura Ahí voy Ya está quedando Están viendo que hay tantita luz Para que puedas tragarte Desmira un tronitus pequeño Tonitrus pequeño Esto viene siendo eléctrico Para que le des unos buenos toques Toques a tus enemigos A tus compas A tus hermanos del alma Electrificados Debe que coger esta mierda De mi caja Bueno Hay un objeto Es un objeto importante De ese chico No me acuerdo que es Pero según yo Si era un objeto muy importante Voy a recuperarlo Voy a ir a cogerlo Voy a ver como lo agarro Chingada madre Maldita Se va a tener que regresar Hacia donde está Amígdala enojado Míralo 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 Como me gustaría pegarle Un guantazo Bájate culero Bájate Te reviento aquí mismo Yo solito Te puedo reventar Hijo de puta Bueno hay que empezar Otras con sus rayos Láser corre Conchito madre No me hizo nada Anda de buena soy Que amígdala Ya quedamos un acuerdo Tú y yo Y aquel cabrón Donde sale otro desgraciado Hasta ahí Lástima que esto No lo puedo lastimar De esta distancia Chicos Yo le hubiera quebrado la cabeza Bueno vamos de regreso Por aquí Estamos regresando Justamente donde están Las desgraciadas viejas chotas Ya me están Ya me están cazando Mira amigos Es que ya me están cazando Es que me vienen oliendo Desde hace rato Las zorras malditas No 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 veo No veo No veo Y así quieren venir Vení Bueno Este objeto no me acuerdo Que era Pero ese era importante Si yo me acordaba Que era importante Mira la llave Del estrado superior De la catedral Del estado superior De la catedral Este objeto chicos Nos permite subir A la parte superior De la catedral Se acuerdan Que en Bloodborne Está el distrito De la catedral Y no podíamos Entrar a una zona Donde conseguimos Exactamente Este material Bueno este material Este objeto Que viene siendo Del amuleto Del cazador De Ludwig ¿Dónde está el terminal Este objeto? Ya ves aquí está Insigne de cazador De espada Radiante chicos Esta espada Bueno esto lo conseguimos En el distrito De la catedral Distrito de la catedral Maldita sea Y ese objeto Sirve para Para hacernos Una buena paja No para ver más Que hay más allá De este lugar Y hay una cosa Muy interesante Hasta arriba Pero se consigue Nada más en este lugar Ese posiblemente Fue un cazador Que lo agarraron Le hicieron el delicioso Lo mataron por el snus Ojalá Lo mataron por el snus Pero no creo Y terminó ahí Tiesito Y pues Se aprovecharon Lo hicieron suyo Ah bueno Ya matamos a la vieja chota Ya podemos Ahora si avanzar Por donde está Amígdala Bueno Amígdala Dragón volador Dragón de Dark Souls 3 Assets reutilizados Pero bueno Es lo que había From Software Siempre tiene quejas chicos Y ustedes a la gente Que conozcan Que haya jugado mucho La saga Souls Saben que todo está Reutilizado Pero a una medida Que dices Dios santo ¿Qué pasó con las viejas? ¿Ya no me ven o qué? ¿Ya no somos novios o qué? Es que ven mi carita De chico guapo Y hermoso Se mueve todo el Cuartecito a estas mujeres Pero bueno Mi espada también Quiere un poco de sangre Y así que lo siento Debo esperar Lo que pide la desgraciada Aquí va a tirar otra vez Mira, ahí viene, mira, mira Lo bueno es que Ya no respawnean chicos Ya hicieron todas Sus mierdas Y ya no respawnean Lo malo es que Amigdala va a seguir Haciendo sus mierdas Del ataque del Racho Láser Mira, mira, mira Mira este ataque chicos Díganme, díganme Si no es el Maldito ataque del dragón Si me dicen que no Voy a tu casa Y te pego Cuatro guantazos Tienes que más o menos Saber el ataque Pero bueno Ya peleas con el dragón gigante Que más injusto de la vida Y pues Aquí estás en ventaja chicos Que bueno Al menos lo programaron Como un enemigo bastante poderoso Así que Me siento satisfecho Bueno, miren Aquí está Una de las lámparas chicos ¿Se acuerdan que la lámpara Estaba justamente allá? Miren Ya casi llegamos ¿Se acuerdan que aquí está El lugar? Bueno, ya estamos aquí cerca chicos Vamos a decir lo que Estabas aquí cerca Aquí tengo miedo Mira, miren Camila ¿Qué pasó hermana? ¿Qué estás haciendo eh? ¿Tienes hambre? Estoy un poco de escopete Hijo de puta eh Bájate culero Me reviento la puta cabeza Aquí mismo eh Te maté Ya maté un hijo de puta Como tú Y no me dio miedo Lo volvería a hacer Porque me vale pene Hijo de puta ¿En serio? ¿Se atrena desafiarme Todos estos hijos de perra? Nunca jueguen Dark Souls Luego jueguen esta mierda chicos Van a jugar Bastante mal Yo juego bastante mal La verdad Creo que aquí puedo avanzar Pero Creo que a Migdala Se pone filocillo Vamos a ver como se pone a mi filocillo No Migdala está tranquilo eh Voy a ver que miren Aquí chicos siempre Fíjense Que pueden hacer O cual es Donde Bueno Mira aquí el objeto Ah Míralo Míralo Ahí está un escondido Una Mira Aquí los revientas Aquí hay perros chicos Los perros te pueden joder Pero Eh Piensen en la vieja loca La vieja loca Está justamente ahí A sube un rocket launcher Para pegarle a esta hija puta Porque mira Tiene dos guardianes Tiene dos guardianes Y un par de perros Los perros Están Medio complicaditos Porque no reciben El daño completo Porque están hechos Digamos de sangre Y No veo a la vieja chota eh No sé dónde está chicos Escucho su campana Hey Pero no escucho a la vieja chota Bueno vamos a pegar Chica su madre ¿Qué pasó perros? ¿Creen que les tengo miedo? No Me matan Me matan Me matan No 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 Tranquilo tranquilo Si si tengo miedo Si tengo miedo Ya te vi Ya te vi vieja chota Ya te vi Ya te vi hija de puta Ya te vi Ahorita te reviento la cabeza Ya te vi Mamita Voy a quebrarme al cabrón aquel Del gigantón Gigantón tiene hambre Ven acá gigantón Gigantón quiere ¿Cómo me pegó algo ahí? Pero bueno Ah ya vi Ya vi Hay un Qué hijo puta Es que ya los invocó Ya volvió a invocar Esbirros Me cago en la puta madre Ahí voy Ahí voy Amígdala Tú ve esto Ah ¿Me puedo lanzar por aquí? No Amígdala Tú ve esto Yo quiero que estés de testigo Que yo no estoy haciendo trampa Este sí Esta vieja ya hizo trampa Invocó perros otra vez Corre Corre Corre, 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 el grandote está jodiendome Ahí está chicos Ya nada más quedan los dos normalitos Ya a estos no les tengo tanto miedo Estos ya son GG Bueno, aquí el cabrón todavía como que se la está pensando Lo atacaré porque Somos enemigos No, me pegó Me pegó por imbécil Ahí me pasa por imbécil Me estoy poniendo yo en situación donde me pueden reventar la cabeza Ahí está A dormir para Ah, Jesús, bendito Sí, sí Ya te moriste Ya Fufufu Bueno, se murió un ataque Yo pensaba que iba a morir de más ataque Bales de mercurio Muy buenas Míralo, aquí hablando con su yo interior El desgraciado este lo vi Pero bueno Me pegó Igual Frasco de sangre Ocho viales de sangre Muy buenos Se vienen de maravillas Es la primera vez que estás jugando Y te están reventando el culo Como en peor Y aquí tenemos una puertita chicos Y esta puertita Nos lleva justamente aquí chicos ¿Se acuerdan que aquí estaba nuestra lámpara Que nos rompieron? Pues aquí está Debería ver si todavía está el Bueno, no sé Hay una entrada también por viejo Yarnam Hay mucha gente que entra por el viejo Yarnam A este lugar Porque es bastante sencillo Porque si has abierto la parte Después de derrotar a la bestia Pearl Creo que era Pearl O Pearl No me acuerdo exactamente Como se llamaba Miren aquí hay una nota Los rituales que los freantes Hacían al hijo de la sangre Encuentra al hijo Y acá ya es Grito angustiante Chicos Ese Ese ritual chicos Trae la pesadilla de Mencis Mucha gente cree que es el renacido Pero no Es la pesadilla de Mencis Creo que este es un cazador Mira hay otro cazador Le voy a hacer Le voy a hacer El renacido de Mencis No grite Tú me estás viendo Pero tú haz como que no me ves Papi Este lugar si le doy Quedó vivo el hijo de puta Es fuerte Ahora ya se fue a dormir Para siempre traes un buen casquito Y la marca de garra Otra vez chicos La marca de garra Es otra runa Es que las runas aquí Bueno abundan Y son Según son mejoras Marca de garra chicos Esta es la mejorada creo Marca de garra Es un impulso de buscar La calidad de los ecos de sangre Como bestia Fortaleza los ataques viscerales Una técnica de cazadores Más oscuras chicos Es que son mejoras de las runas chicos Puedes conseguir las mejoras La mejora es que Habaine un enemigo Así que Habaine cazador Míralo Es que este es otro puto cazador Y esto es cazador Mira, mira, viene el otro Con que les gusta jotear ¿Verdad? Mira, esto es cuando Realmente entras en PvP En maldito Bloodborne Es una puta mierda Porque esto es una bola De cobardes cabrones Y son difíciles Los hijos de puta Mira Miren, esto es un PvP De Del online De Bloodborne chicos Es una puta mierda Tienes que pelear Contra dos, contra uno Ahí miren La hitbox Se la pasaron por el huevo Por el huevo El otro Tiene una puta lanza Escopeta Así que voy a moverme Rápido Y voy a quitarme De este lugar Porque voy a batallar Puta madre Un pedazo de mierda Esta cagada chicos No queda otra más que No, 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 no Me van a matar 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 Mira, mira, mira Como se acomodan Los dos par de putitas Para acomodarse Para reventarme La puta cabeza Como unas buenas Par de prostitutas Voy a cambiar De las copetas chicos Porque Tengo que hacer ataques Bueno, no me siguen Si me siguen Maldita sea Mira, mira Que cabrón Órale Con el tronitus Obviamente Ah, ja, ja, ja Perra Bueno, tu novio Te está defendiendo ¿Verdad? Vienes a estar mamando Acá Ah, maldita sea Hijo de puta En serio Lo bueno es que Estos no son tan agresivos Lo malo es que Tienen 700 más de vida Se volvieron locos Por tener la sabidura De los grandes Anda, papá A mí no me mientas Cabrón Están metiendo Hijo de puta Bastante difícil Mira, este hijo puta Ya me voy Ya me voy Ya me escondo Mejor Mira, me va a salir Aquí de sorpresa Maraca culero Son GG chicos Los cazadores Son bastante GG Se está usando Cada rato esto Pero son bien guarros Lo malo de los cazadores Chicos Siempre va a ser El La cantidad Exorbitante De vida Que tienen Una cantidad Gigantesca De vida Y es una puta mierda Órale ya Ya dormí papi Ya dormí Lo bueno es que Eso no son tan guarros Chicos No son guarros Estos malditos cazadores Guarros Guarros Los hijos de puta Del PVP De Bloodborne Pero siempre andan De gangers Los cabrones Si se dan cuenta Aquí ya llegamos Otra vez a la zona Donde está la pesadilla Y ya abrimos el pasadizo Mira aquí están los weyes Ahí locos Ahí todos conseguidos Allá también abajo Estaba el boss Y bueno Ahorita investigamos Esa zona Vamos a ir hacia los Cuartos Izquierdo y derecho Los laterales Y a la parte inferior Porque también está Creo que el paso Lo cerraron Si no mal recuerdo Pero vamos para allá Voy a ver si Si hay algo por ahí Pero lo dudo Ah no Ya me acordé No puedes entrar Por aquí Desde el viejo Yarnam Porque Caes desde una altura Bastante pertinente Que es esa cosa Del diablo No sé que sea esa cosa Chicos Pero bueno Te reviento la cabeza Porque me da miedo Bueno Esto es una bestia Realmente ya Toda poseída Y destrozada Esto es lo que pasa Cuando te metes taches Chicos Así terminas Quiero mejorar También la El matriz de sangre Chicos Para poder usar La mejor escopeta Para mi Que viene siendo La Evelyn Evelyn es la mejor De las mejores escopetas Que pueda haber Por la velocidad Pero me falta tener 18 de poder arcano Es buenísima Esa maldita escopeta La voy a mejorar Y la voy a usar Porque me gusta mucho Estás viendo trucos ¿Verdad? No papá Esa escopeta está buenísima ¿Es una escopeta O un rifle? No me acuerdo muy bien Está buenísima Evelyn Bueno ¿Aquí qué hay? Este güey Mira Si se acuerdan De los hombres del saco Les pegaron una putiza Para que vean los Mira otro bloque de sangre Perfecto Quiero mejorar también La La Mi Mi bonita espada De Ludwig Les pegaron una Macro putiza Chicos A los hombres del saco Y los hombres del saco Eran muy fuertes Para que vean Los hombres del saco Nos reventaban la cabeza Solamente con vernos A ver A ver A ver ¿Qué hay aquí? No hay nada Simplemente es el camino ¿Verdad? Que nos lleva a la parte Principal del juego Estas áreas ya están abiertas Porque no son necesarias De visitar Creo que las otras áreas No sé si sean necesarias Para visitar Pero creo que las puertas También puedes entrar No estoy seguro No me acuerdo Llevo rato que jugué a Bloodborne Bueno si jugué Bloodborne Desde una Matiz Desde ahí Pero no vamos a hablar de ello Vamos hacia acá Bueno aquí Podemos bajar a donde está La bestia Pearl Y vamos a bajar a donde estaba Nuestra celda Anteriormente Donde nos metieron aquí El hombre del saco Para hacernos el delicioso Hay otro perro sangrón No tengo bombas No tengo bombas Moloctope equipadas Pero me va a perecer equipármela Así que vamos a proceder A lo antigüito Se dan cuenta chicos Ahora tienen patas Mucha de la gente de aquí Fue la que se convirtió En esta cosa Siempre traigan Balitas de escopeta chicos Para pelear contra las pedias Nunca saben Cuando les va a servir De maravilla De lo quebré ya Le queda un poquito de vida Y ya no va a ser Se va a dormir para siempre Fragmento de piedras idénticas Aquí está muy bien Para farmearlos Fragmento de piedras idénticas Mira aquí están Un cazador Que lo hicieron delicioso Los dementes labran En secretos rituales Para atraerla a la luna Descubre tus secretos Yo ya traje a la luna chicos Yo cometí la locura De atraerla a la luna Pero como yo soy ya Un semejante Por según la sangre Que he obtenido De la araña O aquarrón Que aquí le ponen Otro nombre En español de México No me gustó El español latino Como le pusieron Araña Arañas Arañas Aquí huele a Hay chicos Si un hombre que está oscurito Y solo huele a hay Ten cuidado Porque te van a violar Aquí estaba la vieja loca Que le hice el delicioso Y aquel otro hombre Del saco golpeado Bloque de piedra de sangre chicos Perfecto Por lo que veníamos Por donde está la bestia Pearl No voy a ir chicos Porque primero ya la matamos Podemos llegar al viejo Yarnam Mucha gente no conoce La aldea de Yargul Porque Como les dice Como el juego explica La aldea de Yargul Chicos Es una aldea oculta Pero Desde el viejo Yarnam Si se puede llegar Como que el viejo Yarnam Si estuvo conectado Un tiempo Pero nadie sabe El secreto de la aldea Más que mi corazón A ver cuanto llevo grabado Chicos Porque luego Se hace muy largo Pues ya saben Pero bueno chicos Yo creo que voy parando el video Ahorita Justamente Ya investigamos Gran parte de la aldea Yargul Es mucho más rápido Que normalmente Puedo subir verdad Si pero lo malo Va a ser bajar Porque igual tengo que Tragarme a todos los enemigos Bueno Esto es para que te tragas De sí o sí Los enemigos Si llegas con el renacido Con bajo nivel De todos modos El renacido es bastante GG Pero En el siguiente video chicos Voy a empezar Desde donde está el renacido O sea la lámpara del renacido De todos modos Ya le reventamos la puta cabeza Ya no puede hacer nada El renacido Según yo Abrimos un pasadizo secreto Pero no estoy seguro No estoy segurito Pero no Es directamente Desde este punto Y esta abajo Ya la quebraron Así que no queda Vamos a hacer el sueño El cazador Vamos a hacer lo último Que viene siendo La mejora de los secretos Y ya Este video ya lo grabo yo Al ratito Lo voy a pasando A la memoria ahorita Y ya le voy a hacer Un renderizado Usando el Sony Vegas Y queda de puta madre Chicos Queda en calidad HD Te puedes masturbar en él Se genera un montón de pixeles Y más puntas Bueno ahorita voy a ir Directamente a mejorar A ver si puedo La espada de Ludwig Porque creo que no se puede mejorar Reforzar arma Vamos a reforzar No Me faltan dos bloques De piedra de sangre Chicos Facilitos de conseguir Y el que quiero mejorar También El trabuco Mira Ni siquiera he mejorado Estas escopetas Chicos Tengo 20 35 Voy a mejorarlos ¿Por qué? Porque puedo Fragmento de piedra de sangre Mira Fragmento de piedra idéntica Primero ¿Saben qué? Voy a mejorar la Evelyn Ahí está Ahí está Esto no lo voy a mejorar Al máximo Lo voy a dejar en 6 Entre todos Todavía traigo el trabuco Así que lo voy a mejorar Lo máximo que pueda Que viene siendo esto Y ya Más 6 Ahí los voy a dejar Chicos Porque Si los mejoro más Se hacen muy poderosos Y Es difícil de controlar En este caso Voy a ver si cambio Otra Otra runa Pero No Yo creo que con esas runas Están bien Bueno Tenemos la de metamorfosis horaria Esta también la tengo equipada ¿No? ¿Cuál es la que tengo aquí? Ah Ok Aquí tengo la metamorfosis horaria No tengo runas equipadas Soy imbécil Ah Bueno Las están en Filientio Soy imbécil Si están equipados Chicos Están equipados Soy imbécil Voy a ponerme El ataque visceral El más 20 No ¿Dónde está? ¿Dónde está? La reducción de todo Aquí está Mar cristalino profundo Sí creo que las tenía equipada Pero soy imbécil Y la medio cagué Fortificación No No hemos conseguido Ni una gema nueva Quiero ir al ¿Saben a dónde quiero ir chicos? Al No hay mucho Para agregar Al que me gustaría irse A los DLC Chicos Hay un montón de gemas Muy buenas En los DLC Que no puedo conseguir ahorita Pero pues Es lo que hay Voy a subir el nivel chicos Voy a subir el nivel Voy a poder usar la Evelyn Voy a correr el helix Mira Va a ser difícil chicos Pero miren El matiz de sangre Nos da más defensa chicos Es lo que tenemos que subir El matiz de sangre Para resistir más los golpes Y segundo Quiero tenerla en 18 Para poder usar la La escopeta Evelyn ¿Es un escopeta o es un rifle? Voy a ver Soy imbécil Estoy siendo escopeta Y realmente es un puto rifle ¿Verdad? Dime que es un rifle Era para matarme yo Evelyn No dice nada Aquí está Pistola especial Usada por caballeros De Gainhurst Dice La Evelyn Utiliza balas de mercurio Como cualquier arma de fuego Pero la variación de Gainhurst Depende más del matiz de sangre Cariñosamente llamada Con nombre de mujer Y de complejo diseño Las Evelyn Eran adoradas Por los caballeros de Gainhurst Está muy bonita chicos Pero como les digo Tengo que mejorar De sí o sí El uso del matiz Para poder usar Esta bonita Arma chicos Tengo que subir el matiz de sangre Lo bueno Es que ya lo tengo en 5 chicos Y escala Si la subo de 18 Va a escalar Ah chicos El disparo es super Pum Así Es la ventaja De esta maldita escopeta Pero bueno Este rifle Pistola Como lo quieras ver Pero bueno chicos Si les gustó el video Ya saben apoyarme con un like chicos Si les gustó el video Apoyarme con ese pequeño like Suscríbete al canal Si no es inscrito Dale click a la campana Para que tenga notificación En cuanto a sus videos Siganme en Twitch Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Sigan un link directo chicos Y si nada más Les hablo en peor Que tenemos un 60 días Nos vemos en el siguiente video Chicos hasta pronto Este video lo van a ver a la tarde Ahorita voy a hacer el directo chicos Justamente Así que hasta pronto